Y Señor, reconociendo que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo no puedo vivir. Aleluya, 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 Gloria a Dios, Dios vive, Dios vive, Dios vive, Dios es un Dios real, Dios vive, Aleluya, Dios vive, Aleluya, Dios fuerte, Dios vive, Dios sana, retaura, liberta, levanta, Dios, 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 Dios es el único. Dios es el único 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 Dios le bendiga amigo hermano estamos en sintonía aquí transmitiendo desde Boston, Massachusetts y retransmitiendo al evangelista Darwin Méndez desde Brooklyn, New York con su programación Dios te sostiene Dios te bendiga hermano Darwin Dios te bendiga hermano Paul Dios te bendiga bendito usted este Señor aquí peleando la buena batalla bendito usted el Señor de las buenas y de las malas seguimos hacia adelante peleando la buena batalla bendito usted el Señor pero a Dios le damos la gloria que me está escuchando le quiere decir que a Dios es que yo le doy la gloria al Padre, al Hijo Cristo a Dios le doy la gloria al único que yo voy a adorar es a Dios el único que voy a adorar es a Dios no hay nadie más no hay hombre es a Dios al Dios eterno ese que yo voy a adorar bendito sea el Señor a Dios que voy a adorar a nadie más a Dios del cielo de la tierra a ese Dios que nos creó a ese Dios que nos creó para adorarle a ese Dios que nos creó para buscarle para servirle para bendecirlo bendito sea el Señor a ese Dios que yo voy a adorar bendito sea su nombre que Dios bendiga hermanos y hermanas de Cristo Jesús que Dios bendiga grandemente espero que se estén gozando bendito Dios y si no pues prepárese para gozarse bendito sea el Señor vamos a buscar la presencia de papá vamos a buscar la palabra de papá bendito sea el Señor alabado sea su nombre me rojo que bendiga grandemente que bendiga a mi Señor por todo el tiempo y gracias por esta oportunidad a Dios primeramente y a usted también amén gloria a Dios la gloria es para el Señor amén siempre bueno estoy listo estoy listo para ver lo que suele la campana para entrar en cualidad bendito la campana espiritual al reprender los demonios y de vosotros nos mire la toalla aleluya le prendemos y atamos santos hay poder en Cristo gloria a Dios lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret por su palabra inoperante en el nombre de Jesús Nazaret al enemigo a Dios todo por eso sea la gloria verdad siempre gloria a Dios amén siempre bendito sea el Señor vamos al libro de Daniel capítulo 3 alabado sea su nombre Daniel capítulo 3 versículo 6 que Dios bendiga a los oyentes que Dios bendiga a los hermanos a esos oyentes que no están convertidos para que escuchen palabras verdad y a Dios sea la gloria bendito sea su nombre Daniel capítulo 3 versículo 6 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un cono de fuego ardiendo con lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del tamborín del alfa el santerio de la zampolla y del todo instrumento de música todos los pueblos versiones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el reino de Cotosol había levantado por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al reino de Cotosol rey para siempre vive tú o rey has dado una ley de todo hombre adore el son de la bocina de la flauta del tamborín del alfa del santerio de la zampolla y de todo instrumento de música de potre y adore la estatua de oro vamos a dejarlo hasta ahí ahorita continuamos bendito sea el señor padre santo vengo delante de tu presencia bendito Dios te doy la gloria te doy la honra señor bendito Dios manifiesta te glorifica tu nombre bendito Dios por lo poderoso oh señor porque tuya la gloria bendito Dios tuya la honra la alabanza y la honor y toda la adoración te la doy a ti padre santo en nombre de Jesús gracias señor bendito Dios por lo poderoso aquí vivo en esta situación del libro de Daniel bendito sea el señor que Daniel andaba andaba con sus tres amigos bendito sea el señor vemos y vemos en el capítulo anterior bendito Dios vemos como Dios glorificó en la vida de Daniel ¿verdad? y y sus amigos ¿verdad? y Dios siempre está el fuerte glorificarse en tu vida bendito sea el señor vemos aquí a Daniel cuando cuando el rey tuvo una visión bendito sea el señor quería saber de qué se trataba pero lo que lo que él él buscaba la respuesta era magos astrógros y esa gente que lo que le gusta hablar mentiras ¿verdad? pues esa gente decía aleluya lo que trabajaban para el enemigo para el diablo ¿verdad? y entonces esos reyes usaban esos reyes usaban esos métodos antes pero cuando tuvieron cautivo a Daniel y a sus amigos bendito sea el señor cuando tuvieron cautivo la sorpresa que tuvo ese rey de encontrar a alguien que tenía un espíritu diferente que tenía un espíritu diferente un espíritu que estaba dispuesto buscar al Dios verdadero al Dios todopoderoso a él él se quería rendir Daniel se rendía al Dios todopoderoso y había un espíritu diferente pero ¿sabes qué? iban esos magos esos atorgros no pudieron esos sabios no pudieron darle respuesta y le iban a matar iban a cortar la cabeza los iban a matar ¿verdad? pero y Daniel estaba preso en ese lugar entonces Daniel que no hiciese nada que lo cogiera contra el crisis que lo cogiera suave que él iba a buscar revelación que él iba a hablar ¿verdad? con Dios del cielo y la tierra que iba a buscar el Dios que puede decir cualquier misterio cualquier revelación y vemos que como Dios se glorificó Dios le reveló a Daniel cuál era qué es lo que significaba cuál era la razón de esa esa visión y Daniel habló del decreto le habló de la visión bendito Dios y vemos como Dios se glorificó y y y y y y y y bendito sea el Señor vemos aquí en este capítulo que estamos en el bendito sea el Señor y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo mira estamos en el momento que el enemigo quiere robarse todo quiere matar quiere destruir él quiere que uno haga lo que él quiere que haga bendito sea el Señor pero nosotros somos los que servimos a un Dios y hacemos lo que el Dios verdadero quiere que haga el abuso voluntad bendito sea el Señor que ahí preguno este evangelio a todas las criaturas verdad y vimos y vemos aquí en este capítulo bendito sea el Señor que el reino de los sol quiere recibir la gloria él él quería hizo una estatua de oro él quería que cuando tocaba en la música todo el mundo se apostraren y adoraren a esa estatua bendito sea el Dios todo poderoso pero siempre hay gente que no logran dolar rodillas ante Baale todavía queda un pueblo grande que todavía no ha dolar rodillas a Baale todavía hay gente que saben hacer lo que tienen que hacer para agradar a Dios y la gente que han tenido una experiencia con Dios verdadero saben que y el único que hay que adorar es al Dios eterno al Dios todopoderoso a Dios valoroso ejército bendito sea su nombre a su nombre sea la gloria bendito Dios y estos muchachos bendito sea el Señor le dijeron a Rey que no que iban a apostrar que no iban doblar rodillas ante esa estatua a esa titulatría bendito sea el Señor están en un mundo que la mucha gente todavía no conocen y no saben que no tienen que estar doblando ante estatuas que no tienen que estar postrándose ante estatuas estatuas no van a hacer nada por ti me recuerdo una vez que mi mamá tenía y que supuestamente y que muchos estatuas de santos y esas cosas en casa y yo pero mami que tú haces mami una pregunta te voy a hacer ¿usted cree que ellos te van a responder? yo nunca he visto una estatua que te está hablando aleluya saca hasta la pasanda yo nunca he visto una estatua bendito sea tu nombre yo nunca he visto una estatua que te esté hablando bendito sea el Señor y estamos el tiempo postrero y estamos el tiempo bendito Dios que el enemigo lo que quiere está engañándote mira ninguna estatua te va a estar hablando bendito sea el Señor y yo le decía mami mira vamos a escuchar a ver si 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 esta estatua te están hablando yo no creo que esta estatua te están hablando mami ellos te han hablado y mami decía no se se quedaba sorprendiendo de lo que yo le estaba hablando bien mami pero mira aquí lo que dice la Biblia oh bendito sea el Señor tienes manos manos tocan tienes ojos manos ven tienes ojos manos hablan oh bendito sea el Señor y yo le decía mami tú sabes que yo quiero hacer algo a ver si van a hablar o no y tú sabes lo que hice para la gloria de Dios yo cogí un martillito bendito sea el Señor y puse todas esas todas esas estatus todas esas estatus y todas bendito sea el Señor y la cogí de mami yo le digo a ver si van a gritar y los rompí todos y un martillazo los rompí todos y mami eso no habla mami eso eso no eso es verdadero eso tú que tienes si tú quieres buscar a Dios tú tienes que buscarle a Dios háblale a Él Él te va a responder pero no no a través de estatua no a través de estatua tú me entiendes no a través de estatua aquí es el Nabucodonosor quería que se doblaran se postran delante de las estatus que Él hizo y pa' qué pa' qué si esa estatua no hace nada eso no es Dios eso es Pablo eso pa' qué pa' qué pa' el Nabucodonosor echándose la poda y después que Dios que Dios de Ananiel era el Dios del cielo de la tierra viene a hacer una estatua y quería que se postraran y doblaran rodillas delante de esas estatuas mira al que tenemos que servir es a Jehová de los ejércitos al que tenemos que doblar nuestras rodillas es ante Jesucristo el Señor de señores Rey de reyes Jesucristo ahí sí tenemos que doblar nuestras rodillas ahí sí podemos postrarnos delante de Dios es delante de Dios que tenemos que estar postrados tenemos que estar millados delante de Dios no es delante de estatua no es delante de cualquier cosa que el enemigo quiere ponerte para robar tu vista para robar tu conocimiento de Dios Todopoderoso no lo hagas no lo hagas por lo cual hoy todos los pueblos son de la bocina de la flauta del tamborín del alpa del sartorío de la zampoña y de todo instrumento de música de todo el pueblo naciones lenguas postraron y adoraron la estatua de oro mira no podemos estar adorando a otros dioses falsos no podemos estar adorando a la música negativa no podemos estar no podemos estar escuchando música negativa porque te va a dañar el espíritu bendito Dios barón Daniel bendito sea el señor profeta Daniel en principio se propuso en su corazón no contaminarse él no quería ni comer comida del rey no tan solo escuchar la música que el rey quería que escucharan solamente no ni la comida ni la bebida ni el vino que estaba bebiendo todo estaba contaminado en este mucho en este mundo hay muchas cosas contaminadas pero nosotros nosotros nos vamos a dar las rodillas ante esta continuación nosotros lo que vamos a dar es la gloria al rey de reyes señor de señores que ya te preparamos su vinila pronto no se envía ni ahora pero pronto viene por ahí viene pronto por ahí él está preparando la iglesia él está preparando a todos estos que han de estar salvos él va a sacar hasta la batalla lo va a llevar a la iglesia el señor lo va a llevar a la iglesia bendito sea el señor oh si el señor lo hace lo hace bendito sea el señor oh que tu familia no está yendo a la iglesia entonces es tu el primero que vaya a la iglesia y atrolla a la iglesia tú y tu casa han de ser salvos dice Josué en el libro de Josué yo en mi casa serviremos a Jehová bendito sea su nombre yo en mi casa serviremos a Jehová a Jehová a quien tú le quieres servir mi pregunta ahora a quien es que tú quieres servir yo quiero servir a un Dios que es fiel yo quiero servir a un Dios que te perdona yo quiero servir a un Dios que te ayuda yo quiero servir a un Dios que te sostiene yo quiero servir a un Dios que es verdadero a un Dios que nos creó ah del vientre de la madre fue Dios que te creó bendito sea no fue el doctor no fue tu padre no 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 fue Dios que te creó a ese a ese que tenemos que buscar a ese no tenemos que estar doblando y adorando a otros dioses no 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 o yo sé lo mismo que es adorar a Dios las buenas y las malas yo sé que aunque estén las cosas pasando o negativas tú pegas a adorar a Dios yo sé cómo Dios se manifiesta o Dios se deja sentir bendito sea el Señor o de una manera bien grande bien bonita bien poderosa cuando tú la adoras en espíritu en verdad cuando estás pasando por cosas por problemas y tú la adoras en espíritu en verdad o tú ves a Dios como se manifiesta bendito sea el Señor o tú vas a sentirlo como se manifiesta porque Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios es libertad por eso que si tú estás en libertad y tienes el Dios poderoso siga adorándole siga adorándole siga adorándole aleluya 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 adorale adorale gloria 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 aleluya bendito Jehová adorale tu triste caminar gloria a Dios adorale aleluya aleluya hermano Darwin con permisito hermano Darwin leyendo leyendo Levíticos 26 mira lo que nos dice Jehová Jehová no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios guardad mi día de reposo y te y tener en reverencia mi santuario reverencia mi santuario eso es lo que se ha perdido en estos días la reverencia en los santuarios de Jehová dice yo Jehová dijo eso firma yo Jehová o sea ya ve que no se puede hacer estatua no se puede inclinar a las piedras o sea estamos hablando aquí de yeso estamos hablando aquí de bronce estamos hablando aquí de 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 porcelana estamos hablando de todas esas piedras bendito sea el nombre de Jesucristo eso es lo que dice la Biblia y entonces porque en tu casa tú te inclina y tú le oras y podemos ver también eso a través de las novelas la idolatría que tienen ellos que en cada esquina en una casa tienen un altar y se doblan y hay virgencita de Guadalupe para aquí y virgencita de Guadalupe para allá que el señor reprenda el diablo tú le pides Jesucristo tú le pides Jesucristo que ese es el que está rogando por ti no hay ninguna virgen bendito sea el nombre de Jesús que ruegue por ti dice la Biblia el único que ruega por nosotros intercede por nosotros se llama Jesús de Nazaret hermano Darwin yes eso es así eso es así aquí no hay no hay nada que el hombre ha creado bendito sea el señor que se puede sobrepasar de recibir la versión que le toca a Dios todo poderoso solamente de Tebronomio de Tebronomio 16 22 Gloria a Dios busque y apunte esto porque tenemos familias idólatras tenemos familiares que todavía tienen yeso en sus casas y lo adoran y ahí no hay quien se los toque ni se los mueva y si se rompen ay se me rompió la virgencita o ay se me rompió el Jesús o el sagrado corazón o lo que sea hermano busque que bueno que Dios ha permitido al hombre tener todos estos medios porque todos estos medios la internet y todo esto que usted está escuchando lo va a sacar a usted de la idolatría y vas a venir a Cristo vas a venir al verdadero evangelio a la verdadera bendito Jehová a la verdadera gloria a Dios conocimiento de la palabra del Señor estudia la Biblia escudriña no es lo que estamos diciendo nosotros léelo tú misma busca de Teoronomio 16-22 ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios hermano eso esa estatua de Nabucodonosor la puso allí esa estatua tiene bendito sea el nombre de Jesús todo su significado hay poder en nuestro Señor y supieron que él estaba él estaba adorando que él estaba orando bendito sea el nombre adorando a Jehová no se confundan adorando a Dios ¿ah? gloria a Dios aleluya hermano Dalvin hay que seguir adorando a Dios mira como dice aquí después vinieron sus magistrados ¿verdad? a eso que le servían al Rey Nabucodonosor y le dijeron tú Rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta del tamborín del árbol de la sampoña y de todo instrumento de música se potre y adore la estatua de oro y el que no se potre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo ustedes ven todos esos artistas que salen en televisión y le dan que le dan este trofeo que es mejor que canta que es mejor que Héctor y toda la gente detrás de ellos o poniendo sus ojos detrás de ellos oh mira que lindo se vistió oh mira esa oh mira mira cómo está pintada oh mira este hay que cantar todas las canciones y siempre están escuchando canciones que no tienen que estar escuchando ¿me entiendes? canciones eso se le dice canciones del mundo nosotros estamos en el mundo pero no somos en el mundo bendito sea el Señor nosotros la música que escuchamos y cuando la adoremos a Dios cuando le estamos cantando a Dios Señor tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Señor tú eres gracia por esta vida y todas las canciones aquí está gente en el mundo le dicen canciones positivas y yo te digo son canciones de bendición porque cuando tú bendices al Señor el Señor te va a bendecir para ser bendito sea el Señor pero dice hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia estos varones no te han respetado no adoran a tu Dios no adoran a tu Dios mira nosotros tenemos a un solo Dios a un solo verdadero Dios el que le creó los cielos y la tierra se llama Jehová es el Padre y el Espíritu Santo a él sea la gloria un solo Dios ellos estaban confundidos se creían que la adoración le tocaba bendito sea el Señor a la estatua del Rey porque tenga muchos dioses pero nosotros tenemos un solo Dios pero el Dios que nosotros tenemos es suficiente ¿me entiendes? solamente tenemos que buscar al Dios Todopoderoso solamente no hay que buscar otros dioses no hay otros dioses oh no lo hay son dioses falsos los que hay son corruptos los que hay en este mundo si hay mucha gente que está buscando esas clases de dioses están mal tienen que venir al camino del Señor al Dios Todopoderoso Jesucristo dijo yo soy la verdad yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino a través de mí nadie va a través de Dios si es verdadero va al Padre si no es a través de mí dijo Jesús tenemos que buscar a Dios no tenemos que estar buscando estatua falsa no tenemos que estar buscando bendito sea el Señor toda la idolatría de esta agua bendito sea el Señor y dice aquí seguimos y en el 20 dice y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrán a Mesac y a Benego para echarlos en el horno de fuego ardiendo o fueron los que capturaron fueron los que capturaron después que ellos dijeron que no iban a adorar a Dios el enemigo se enfobora pero el enemigo te quiere obligar a hacer algo y tú no lo quieres hacer tú quieres respetar a Dios tú quieres seguir la ley no del presidente de este mundo tú quieres seguir la ley bendito sea el Señor de Dios tú quieres seguir la ley de Dios sí hay que seguir algunas leyes de aquí del mundo algunas pero si hay algo que te quiere ir a hacer que está en contra de la palabra de Dios no lo hagas no lo hagas porque Dios te va a defender Dios te va a defender como defendieron a Sadrán a Sadrán y a Benego bendito sea el Señor ellos nos quisieron adorar a Dios es falso bendito ellos querían adorar al Dios verdadero entonces estos varones fueron atados con sus mantos sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo bendito sea el Señor lo tenían atado lo tenían atado pero no tenían atado su alma tenían atado su físico pero su alma no estaba atado y que quiero decir yo con esto si hay alguno en la cárcel que me están escuchando tú puedes estar atado físicamente pero tú puedes ser libertado espiritualmente adentro en tu alma tú puedes ser libertado y hacer tú ser libertado adentro en la alma que es Jesucristo que te pueda libertar bendito Dios o cuando tú seas libertado en tu alma tú te lo haces libre aunque estés atado en la cárcel cumpliendo los años te lo digo porque eso es verdadero eso es verdad y eso es así y hay muchos que le han pasado eso de la casa han salido ministros evangelistas bendito sea el Señor pero ellos quisieron servirle al Dios todopoderoso lo echaron atados pero que pasó cuando lo tiraron adentro del fuego mira aumentaron el fuego a siete veces la cantidad aumentó desde el fuego en ese horno imagínate al tú acercarse a ese horno tú vas a sentir ese fuego esa chispa me recuerdo yo cuando estaba en Puerto Rico que papi trabajaba en la panadería bendito Dios allá en Moca bendito sea el Señor me recuerdo yo que algunas veces yo iba a ayudarle y yo me acercaba cerca del horno se sentía se sentía eso bien caliente yo decía wow yo no quiero porque me va a dar más que más bien grande que quizás trate hacer una operación o algo o ir al hospital bendito sea el Señor ahora imagínate esta gente echado en ese horno de fuego por no ver adorado aleluya a Dios es falso mira Dios tocó con ellos como poderosos gigantes porque eran tres que echaron en ese horno eran tres bendito sea el Señor oh pero se apareció uno que era semejante al Hijo de Dios que era semejante bendito sea el Señor a Dios oh este era que estaba con ellos defendiéndole oh porque ellos guardaron oh bendito Dios cuando tú guardas la palabra de Dios cuando tú te guardas para Dios no importa el fuego que viene en contra tuya porque al que venga el fuego no te va a quemar no vas a poner ni a fuego oh no te va a quemar nada oh eso le pasó a ellos ellos no se quemaron no tan solo ellos su ropa ni sus perros se quemaron bendito sea el Señor oh el enemigo podrá venir como león cubierto buscando quien de poral pero tenemos al verdadero oh león de la tribu de Judá que ese es Jesucristo ese es el que pelea nuestra batalla ese aunque el fuego nos quiere quemar oh estamos cubiertos Dios es nuestro escudo oh es nuestro refugio Dios es nuestro castillo oh el Dios es invencible es el Dios que yo le sirvo es el Dios todopoderoso Jehová nuestro ejército es tu nombre oh mucho me ha intentado de matar hasta aquí en Benestet me ha ayudado Jehová oh me ha cubierto Jehová tu misericordia te hizo mi vida me ha socorrido y por eso me puedo dar la gloria a Dios yo puedo adorarle le adoro te adoro te adoro te adoro bendito Dios te adoro aunque la gente no quiere escuchar que yo te esté adorando yo te voy a adorar porque tú le merecerán de tu alabanza tú le merecerán de tu adoración Jehová oh yo no busco Dios es falso no no yo yo no quiero que ustedes busquen a Dios es falso es más Dios no quiere que tú busques a Dios es falso porque el tiempo viene oh bendito Dios que el Señor va a venir a buscar lo suyo apúntate en la lista apúntate en la fila apúntate a Dios verdadero apúntate apúntate te estás esperándote te estás esperándote con los brazos abiertos Dios y si estás descarriado vuelve para atrás para la casa que no vas a ir afuera vuelve 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 que el Señor está listo para abrazarte el Señor está listo para socorrerte el Señor está listo para alimentarte otra vez bendito sea el Señor porque el Señor viene pronto no sea el día ni la hora pero el Señor viene pronto bendito sea su nombre y a su nombre sea la gloria oh el Señor te está esperando oh pero que pasó fue el Rey otra vez a ver si se habían quemado a ver si estaban chicharrados a ver si lo que quedaban era hueso oh bendito Dios oh pero fueron a ver y cuando fueron oh el Rey lo que fueron fueron cuatro personas ahí pero vean acá no echaron los tres porque yo estoy viendo a cuatro aleluya y cuando fueron y de Dios que lo vieron que no estaban ni quemados bendito sea el Señor él tuvo que darle la gloria a Dios tuvo que reconocer que era el Dios verdadero tuvo que reconocer que era el Dios todo poderoso que lo guardó y nada le pasó a ellos oh bendito Dios tuvo que firmar algo tuvo que firmar discreto tuvo que firmar la ley oh bendito Dios que nadie hablase de su Dios porque reconoció que fue el Dios verdadero que lo libró que cambia de mente ese Dios dio un cambio de mente rápido cuando vio el poder de Dios manifestado en ese lugar Dios Dios habla la verdad Dios no es un Dios que miente Dios habla la verdad Dios te va a defender en cualquier circunstancia mientras tú busques a Dios en espíritu en verdad bendito sea su nombre ellos salieron otra vez y el rey vio que el verdadero rey y el verdadero Dios le dio valioso ejército no son ningunas estatuas que hay por ahí no hay destrucción o sea la gente dice que ustedes te pueden hablar y esas cosas no eso es un embuste mentira el único que dice la verdad se llama Jesús Jesús es la verdad Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie va a pagar si no trae de él la Biblia es palabra de Dios la Biblia habla de verdad porque Dios es verdad bendito sea el Señor gloria a Dios bendito la palabra de Dios aleluya ellos entraron los mandaron atados o sea los tiraron atados dentro del osno de fuego bendito sea el nombre de Jesucristo aleluya pero ahí llegó Jesús y ellos estando atados Cristo los libertó de momento cuando miran pero ahí hay cuatro y están desatados bendito sea el nombre de Jesucristo porque hermano porque si tú estás atado ahora mismo con un vicio si tú estás atado bendito Jehová con el alcohol si tú estás atado con la idolatría bendito sea el nombre de nuestro Señor Cristo te desata de todo esa inmundicia bendito Jehová Cristo está aquí todavía haciendo lo imposible bendito sea el nombre de Jesús y su Espíritu Santo trabajando en estos últimos tiempos que tenemos hermano hoy es tu noche para que Cristo te desate bendito sea el nombre de Jesús y deje la idolatría y deje de estar buscando las cosas que a Dios no le agradan y doblando rodillas va Ale bendito Jehová a estatua saca todo eso de tu casa bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret queremos predicarte a ti una palabra tal y como está escrita como escuchaste al evangelista Darwin Mendes bendito sea el nombre de Jesús y estos son ataduras hermanos que me escuchan cuando Dios quiere obrar obrar en tu vida y tú no lo dejas porque a lo mejor quiere un canto y eso más que a Dios ay no que esto me costó tanto no 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 Cristo Dios Dios envió su único hijo el verbo se hizo el mismo Dios bajó del cielo para salvarte la vida y ahora tú vas a querer más un canto de yeso que a Dios si la misma Biblia te estamos leyendo la palabra del Señor que dice bendito sea el nombre de Jesús de Teoronomio 16 22 ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios bendito sea el nombre de Jesucristo bendito sea el Señor y en segunda de Romano 10 27 y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy ay santo de Israel lo que a Dios no le agrada mira Dios va Dios va a obrar de una manera y tiene aquí bastante siervo todavía en este planeta predicando su palabra predicando la la sana doctrina diciéndole al pueblo que se aleje del pecado otra estatua hermano Alvin tú sabes hermano Darwin perdón tú sabes cuál es la gente que miran para atrás y se convierten en estatua de sal se convierten en estatua de sal por estar mirando para atrás las cosas del mundo por estar mirando las cosas que dejaron en Egipto ah o aquello que santo seguro si te oí bendito yo voy a decir algo rápido fui a un viaje fui a un viaje con el nene de la escuela para un museo yo estaba bien papito yo voy contigo porque quería que yo fuera con él vamos para allá entramos a un cuarto y la mujer dijo ok vamos a hablar de ustedes de lo que hay aquí que estas pertinencias que están aquí son de Egipto son de Egipto verdad la ciudad de Egipto y yo yo bueno vamos a ver lo que van a hablar yo pego a hablar de la mente rápido vamos a ver lo que van a hablar y pego a hablar de una imagen que estaba ahí de una estatua como de un león que tenía la cara como un león y eso me estaba molestando a mí porque yo digo ¿por qué de tantas cosas que había vienen a venir y hablar de esto? de que esa estatua decían que eran como un dios tú sabes y eso me estaba molesto a mí bendito sea el Señor que estaba enseñando no tan solo a mis niños sino a todos los niños que estaban allí tú sabes ¿por qué ahora en este mundo pararon la oración en la escuela? ¿por qué en este mundo pararon la oración en muchos sitios? quieren quitar cosas que le siguen al dios verdadero para venir y enseñarle al niño al dios de cosas enseñarle dioses falsos del pueblo de Egipto bendito sea el Señor porque él estaba hablando de esa enseñanza yo estaba un poco molesto y yo le estaba pidiendo señor ojalá que tú destruyas todas estas cosas porque le voy a estar enseñando cosas de la Biblia verdadera vienen a enseñar cosas negativas especialmente a un niño jóvenes bendito sea el Señor a Dios de la gloria y yo estaba un poco molesto pero tú sabes que lo que tenemos que hacer es orar y clamarle a Dios que intervenga a Dios para que guarde nuestras familias porque hay mucha gente con los ojos vendados también que no saben a dónde van y de dónde vienen hay muchos que no saben de dónde vienen ¿me entienden? pero no saben para dónde van tampoco si no tienen a Dios no saben se pueden creer que van para un sitio mejor pero pueden estar equivocados porque quizás están andando en otros caminos el camino falso gloria a Dios bendito Jehová busquemos Abacup Abacup Antiguo Testamento Abacup 2 gloria gloria a Dios hay palabra del Señor en esta noche bendito sea el nombre de Jesús y lo queremos es aconsejar el pueblo tenemos familiares que están abarcados y yo anoche dije que lo mismo que tú encuentras la iglesia católica vas a encontrar en una botánica satánica bendito sea el nombre de Jesús hay poder en nuestro Dios usted no tiene que entrar a su sitio yo escuché un testimonio donde esta dama llena del Espíritu Santo fue a entrar a una botánica porque el diablo la aconsejó bendito Jehová y entonces pues ella hernesia pues fue a esa botánica y la señora de la botánica le dijo sabes que cuando tú venías entrando por ahí salió algo de ti yo vi algo salir de ti bendito Jehová sabes que las cosas de Dios las personas que están limpiadas con el Espíritu Santo bendito Jehová gloria a Dios que no entran bendito Jehová a estos lugares los santos ahí lo que hay son demonios le dijo mira yo no sé que fue lo que salió de ti pero algo salió de ti yo vi que algo salió de ti le dijo pues seguro el Espíritu Santo es santo y ahí lo que hay son doctrinas de demonios ahí lo que hay son porquerías del diablo bendito sea el nombre de Jesucristo y es bueno que estos temas se toquen y se hablen bendito Jehová aquí abiertamente en vivo porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros de qué hablar vamos a Abacub bendito Jehová Abacub gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús Abacub gloria a ti Padre amado vamos a leer desde el 18 en adelante hay poder en nuestro Dios vamos a leer desde el 15 gloria a Dios hay poder en nuestro Señor es que Dios es bueno y nos habla a través de su palabra sana doctrina bendito sea el nombre la única doctrina que hay gloria a Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hay del que da de beber a su prójimo hay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez te has llenado de deshonra más que de honra bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria porque la rapiña del Líbano dice cae sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitan de que sirve la escultura que esculpió esculpó el que la hizo la estatua de fundición que enseña mentiras para que para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra imágenes mudas confíen en el hacedor en su obra hay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate podrá él enseñar es aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él más Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra amén gracias padre celestial o sea hermano mira esto tienen ojos y no ven gloria a dios pues tienen bocas y no hablan bendito sea el nombre de jesucristo yo no sé porque es que la televisión infiltra estas imágenes de estatua estas imágenes de idolatría bendito sea el nombre de jesús al pueblo y muchas veces es el pueblo que sabe la verdad pero ve las novelitas y entonces le das rating al diablo en vez de a dios o sea y esto y esto no es de dios esto no es de dios comenzó la novela apáguela porque mira empiezan desde por la mañana hasta por la noche y entonces lo que le llenan la casa es de fornicación y de adulterio y de idolatría apagamos la televisión y ponemos una emisora cristiana y satura la casa de bendición y vas a ver la gloria de dios en tu casa hermano darwin eso es así en la tradición hay tantas imágenes ¿cuáles son las imágenes tantas que pone la tradición? ¿cuáles son las imágenes? ¿ah? ¿de qué? de mujeres pero no bien bien vestidas sino mujeres en bikini y eso tú sabes el enemigo el enemigo está andando como león rubiente está buscando que endevoran está buscando que uno se saca de la concentración para estar mirando cosas que no hay que estar mirando no, no, no no, tiene que cambiar eso el enemigo no respeta no respeta y gloria a dios mira estuvimos escuchando estuvimos escuchando de evangelista el evangelista eh Benicio Molina eh hablando un poco también de los chismes y de lo que quien fue que sacó a la a la a la ovo Santa Rosa ¿ah? y fue el pueblo de dios porque habían pastores viendo el show de la Comay ¿ah? llenándose de porquería para entonces después ir para la iglesia y y y y repetían algunas palabras ¿ah? y los hermanos y esto no es de dios esto no es de dios gloria a dios porque bastante que lo sacaron gloria a dios que lo sacaron porque bastante daño le hizo al pueblo y muchos muchos de ellos pues este es verdad lo que él estaba diciendo pero él se gozaba él se gozaba dando la noticia cuando un hijo de dios caía bendito sea el nombre de jesús por eso hermano tenemos que cuidarnos cuidarnos porque mira cuando el evangelista cae cuando el pastor cae ya el pueblo pues no lo va a ver no lo va a mirar tú me entiendes de la misma manera que que cuando comenzó y y todavía tú me entiendes cuando vienen a los pies del señor se está levantando gloria a dios pero tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado entiendes y dejarla y dejarla las cosas que pues que no que no edifican y que no que no te van a ayudar a tu vida espiritual apartarse de ella y seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo y no coger esto como si fuera no estar viviendo este evangelio bendito sea el nombre de jesús como si fuera algo de dos días tres días y el domingo yo predico el otro domingo voy a traer un evangelista porque no hermano atienda bien sus ovejas que por eso es que se están yendo a veces de la iglesia porque están encontrando este mejor comida en otro lado bendito sea el nombre de jesús gloria a ti padre amado dios es bueno y para siempre su misericordia tenemos que estar pendiente hermano y esto esto nabuconosol era mira la gente no quiere que hable del gobierno verdad no sepa mira que están ligando el gobierno mira tenemos que estar pendiente que es lo que está haciendo el gobierno porque el gobierno es el que va a venir encima de y va a rematar encima de los cristianos el mismo diablo es el que está usando el gobierno bendito sea el nombre de jesús el príncipe de este mundo se llama satanás y por eso a veces hermano yo pongo quiero abrirle los ojos yo no traigo muchos temas aquí pero si nos preparamos con este este varón del navy un varón del navy no voy a mencionar nombre de él queremos confirmar y vamos a tener un tremendo programa si él confirma y me da el ok para el programa bendito sea el nombre de jesús que vamos a traerle al pueblo para que usted vea porque la biblia habla del rey david la biblia habla de nabuconosol quien era mandose la estatua él puso una ley que todo el mundo tenía que postrarse de esa estatua bendito sea el nombre de jesús hoy la potencia mundial se llama estados unidos y todo el mundo está que tiembla le tiemblan tiemblan los ríos tiemblan todo porque estados unidos cuando dice atumbar una bomba o a meterse en un país la gente busca y huye porque imagínate tú aquí tienen es una potencia mundial te voy a decir que es algo fuerte y entonces cuando estados unidos mete una ley casaron a los homosexuales tú te crees que eso le agrada a dios eso no le agrada a dios están mira sodoma y gomorra está de ejemplo allí no crece ni una mata ni una planta y entonces aquí tenemos la estatua de libertad pero lamentablemente aquí no somos libres somos todos esclavos ah y ahora están poniendo esto es algo hermano mira que cuando estados unidos pone una ley todo el mundo la tiene y si no peleamos para que esa ley sean tú me entiendes para que la nieguen y busquen la manera hay que hay que pastor tienes que abrir los ojos evangelista tú tienes que abrir los ojos tenemos que estar pendiente que es lo que está pasando a nuestro alrededor mira este varón yo puse yo puse la el programa hoy gloria a dios y lo voy a poner nuevamente cuando terminemos aquí gloria a dios hermano darwin para que el pueblo vea como en puerto rico mucha gente hasta artistas está hablando hasta de artistas se están infiltrando a la casa blanca para que hermano para entonces los gays tener hacer lo mismo que hacen estados unidos para poder cazar los gays para poder mira yo lo que quiero hermano darwin es que hagan cuatro baños como que cuatro baños Paul usted se pregunta pero Paul cuatro baños si un baño para hombres un baño para las damas un baño para los homosexuales y un baño para las lesbianas porque se mete un homosexual y esto yo lo he dicho antes aquí se mete un homosexual en un baño de varones y ahí se encuentra con un niño de cinco o de diez años dime tú o se mete un hombre que esto tenemos que tener mucho cuidado y ahora yo he suelto a las madres que no dejen ir mira que hay que tener mucho cuidado en los sitios públicos lo que hay son dos baños hombres y de mujeres ahora es bueno que firmen una ley para que hagan obligatoriamente cuatro baños y que diga mira homosexual y lesbiana baños lésbicos ay santo bendito sea el nombre de Jesús bueno yo no sé si yo ponga esa petición yo no lo dejo yo no lo dejo entrar al baño solo porque eres chiquito yo tengo que chequear si el baño no hay nadie tú me entiendes como los baños de McDonald's es solamente una sola persona para entrar tengo que saber si no hay nadie en el baño tú me entiendes y si no hay nadie pues también lo dejo ver que él use el baño termino lo busco y se va conmigo gloria a Dios no porque el enemigo está buscando es como un accidente buscando a quien devorar a él no le importa a quien devorar a él no le importa a quien va él va a usar con ese hermano Poli puede usar cualquiera que se deje usar por él aleluya que ha sido engañado por él pero tú sabes que no tan solo estamos hablando de esto hermano Poli sino también que el espíritu el Señor está sobre mí porque me ungió ¿verdad? decía eso ¿verdad? porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas y a los abatidos a vendar a los gerantados de corazón a publicar libertad uno libertad ¿a publicar qué? libertad a los cautivos ¿a quién? a los cautivos ¿a quién? a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y en el día de la virganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza oleos del gozo en lugar de de luto manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado y serán llamados árboles de justicia plantados de Jehová para gloria suya o sea nosotros que ya conocemos la verdad nuestro trabajo es de ir a libertad los cautivos de ir a consolar a otros de ir a hablar de la verdad a otros mira que si tú sabes que se están haciendo algo bendito Dios que no da grado a Dios tú puedes hablar con esas personas tratar de hablar de la palabra del Señor y decirle mira los beneficios pero mira las consecuencias también tú me entiendes puedes hablar porque para eso Dios nos unge para hablar al pueblo nos unge para hablar al pueblo para hablar a esas a las personas que no conocen a Cristo y decirle mira vengan si están atados en la cárcel mira Dios te puede ser libre bendito sea el Señor si estás atado o si el enemigo te tiene atado perdona Dios te puede hacer libre también bendito sea el Señor solamente tienes que entregarte a Jesucristo que te hace libre te hace libre para su gloria bendito sea el Señor bendiciendo el nombre adorando al Dios todopoderoso al Dios verdadero hermano Paul amén gloria a Dios voy a hacer eco a lo que dice aquí el evangelista Roque Castro bendito Jehová dice el varón bendito Jesús donde está gloria gloria a Dios bendito sea tu nombre Estados Unidos es controlado por Roma atentamente evangelista Roque Castro esto se está grabando y no tenemos miedo hermano porque yo le dije hoy a una persona no yo pongo el cuello ahí y que porque no te dice la palabra que no tememos que no le tengamos temor tú sabes quién al que mata el cuerpo sino que al que nos viene a hacer daño al alma a querer perder y así hay mucha gente en el alcohol de la droga y tú le hablas y les dices pero es que yo no entiendo la Biblia porque es que yo yo siempre digo mira será que están comprando una Biblia china o de Japón o de otro país o hindú qué estás leyendo si tú hablas inglés pues cómprate una americana si habla una español hispana bendito Jehová para que la entienda pero qué pasa hermano Darwin no la entienden porque primero tienen que arrepentirse de tus pecados y después tú sabes qué recibir a Cristo como su salvador personal y entonces después tú sabes qué que el Espíritu Santo mora en esta persona bendito Jehová y entonces él te va a guiar a toda verdad a toda justicia él te va a guiar a Cristo él te va a guiar a entender la palabra y entonces Dios va a comenzar a obrar en ti en tu vida dice el varón aquí voy a seguir haciendo eco gloria a Dios a las palabras que nos escribe aquí a través de Facebook dice amado el que los gays estén en su apogeo es de Jehová porque Jehová los va a mover a estado estado donde él los pueda destruir a todos a la misma a la misma vez así como Sodoma y Gomorra que todos los homosexuales corrían para esas dos ciudades por por aquella la era listo lícito el pecado y la abominación Jehová y la abominación a Jehová sabe lo que está haciendo Jehová sabe lo que está haciendo en el nombre de Jesucristo bueno así es varón y a nosotros todos tenemos que estar tú sabes cómo bendito Jesús viviendo en santidad porque ahorita la iglesia se va se va y entonces si se va la iglesia pero antes viene la apostasía y es lo que estamos viendo estamos hay mucha mira gente los apóstatas impíos que varones que antes predicaban sana doctrina hoy tienen una toalla y están pasando pasándole el pañito y pasándole toallas y balletas al pecado y a todos los que están en la iglesia y entonces el pastor es tan ciego y son amigos en facebook y entonces ve la hermanita ahí en minifalda y ve el varón enseñando los tatuajes en el garaje y en pantalones cortos o sea que no está dando no está dando testimonio de que es cristiano ni ella mucho menos bendito sea el nombre de Jesús con minifalda más ajiva de los muslos y le ponen las fotos ahí en facebook y las ponen las fotos ahí en twitter y eso se pasa por toda la internet y después dicen que tienen a dios bendito sea el nombre poderoso de jesucristo mira si cristo vive en ti y tú le pones una minifalda o si cristo vive en ti y tú entonces pega hacerte tatuaje y andar por ahí en pantalones cortos y como como te de la gana y en camisetillas enseñando todos los cueros tuyos y esto puede preguntarle mira envíale una carta ahí a Gigi Ávila envíale una carta ahí y el ministerio te la va a contestar de qué manera te tienes que vestir recatado y recatada bendito sea el nombre de jesucristo o sea tienes que buscar de la manera que tú dejes un vivo ejemplo bendito jehová de que cristo vive en ti y que eres una nueva criatura gloria a Dios y a jesucristo mira esto todo Dios está permitiendo el príncipe de este mundo se llama satanás y está controlando tú puedes ver cámaras tú puedes ver de qué manera este mundo la fuerza la policía todo lo que está sucediendo todo lo que está sucediendo porque la iglesia se va pero antes de que se vaya la iglesia vamos a pasar mira yo les voy a repetir lo que muchas veces he dicho aquí yo le dije mami cuando yo nací te dolió te dolió viejita cuando yo nací cuando tú me estabas empujando para parirme ay hijo si me dolió muchísimo me dice ella y me dieron una toalla para que yo la mordiera porque era tanto tanto el dolor y la biblia dice que los principios de dolores van a ser como de partos ahora usted se puede imaginar tenemos que prepararnos tenemos que ayunar tenemos que preparar este cuerpo por dentro y por fuera psicológicamente todo 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 y para eso están estos medios para preparar el pueblo si tu pastor no te está preparando y más nada que está quitándote el diezmo y las ofrendas y te deja ahí tú canta tres coritos y ya estaba contento mira eso no es así busca y te va para tu casa después llenarte del mundo como mira el sembrador está siembra y la la palabra cae en donde en pedregales o está cayendo en tierra fértil santo bendito sea el nombre de Jesucristo gloria a ti padre amado bendito hermano darwin ya quisiera que se haya llamado si don padre que se haya llamado si hay alguno que quiere aceptar al señor Jesucristo si hay alguno que quiere volver otra vez los caminos del señor repita en esta oración bendito sea el señor este llamado que le estoy haciendo bendito sea el señor hermano Paul continuará el mensaje este llamado señor vas a decir vas a decir adiós señor he escuchado el mensaje yo quiero seguir tus caminos yo creo que tú resucitaste al señor Jesucristo de los muertos al tercer día lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida perdona mis pecados límpiame con tu sangre preciosa señor quita de mí todo lo negativo en el nombre de Jesús quítalo rompa toda cadena glorifica tu nombre bendito Dios gracias señor por aceptarme perdonar porque yo creo en ti bendito Dios gracias señor otra vez vengo a tu camino gracias por recibirme perdóname y límpiame oh señor escribe mi nombre otra vez glorifica tu nombre Dios mío mi vida gracias señor yo lo creo gracias señor por recibirme otra vez bendito Dios gracias señor de alguno que se hagan convertidos o regresados otra vez al señor hay fiesta en los cielos bendito sea su nombre a su nombre será gloria por los siglos de los siglos que Dios los bendiga grandemente que Dios los unja que el señor los llene con sus plantas espíritus que el señor rompa y quita todo lo que tiene que quitar bendito Dios ya eres nueva criatura hacia alguno en Cristo nueva criatura ya tú eres nueva criatura en Cristo Jesús que Dios los bendiga que Dios los guarde y siguen escuchando ministerio por todo el tiempo hermano Pablo amén gloria a Dios ese fue su programa Dios te sostiene con el evangelista Darwin Méndez a través del celular bendito Jehová desde Brooklyn New York gloria a Dios Dios te bendiga hermano Darwin a ti a todos los tuyos allá en casita Dios te bendiga hermano Pablo a tus hijos Dios bendiga a cada hermano que están escuchando a través de los celulares bendito Jehová de su teléfono a través de la computadora a través de la televisión bendito Jesús aquellos que nos están escuchando en el 88.5 FM y aquí le tememos a Jehová prefiero caer en manos de Dios que en la de los hombres porque Dios tiene misericordia y el hombre no bendito sea el nombre de Jesús Dios te bendiga hermano Darwin gloria a Dios así que hermano si usted quiere llamar salir aquí en vivo gloria a Dios puede llamar al 857-615-2873 estamos con los teléfonos abiertos gloria a Dios nos vamos pronto por aquí salimos a las 11 de la noche gloria a Dios y así que podemos enviarle saludo una vez más a Roque Castro y a todo a evangelistas Roque Castro no sé de dónde se está comunicando gloria a Dios estamos a través de los chat gloria a Dios puede entrar a postrerotiempo.com bendito Jesús y así puede vernos en vivo y a todo color gloria a Dios también tenemos un chat aquí en postrerotiempo queremos enviarle saludos a Elizabeth Rodríguez queremos enviarle saludos anónimos 7823 bendito Jehová si no quiere dar su su nombre bendito Jesús saludo a Ponce gloria a Dios también a Yanira Valladares que siempre está en la sintonía Dios te bendiga hermana bendito Jehová Dios bendiga también hermana Ramonita Vázquez que ella nos escucha a través del celular del teléfono gloria a Dios por eso y estos medios hermanos que yo digo mira cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes todo ojo le verá usted se imagina los celulares iPhone y todos los teléfonos grabando ese evento y hay otros que están transmitiendo en vivo gloria a Dios están desde Persilvania Persilvania gloria a Dios evangelista Roque Castro gloria a Dios él dice aquí voy a hacer eco a sus palabras pero una vez más dice hay que decirle al pueblo que Jehová no mora en casa hechas por los hombres él mora en templos hechos por él por él que somos nosotros dice nosotros somos la iglesia así mismo hermano imagínate una iglesia que esté borracha una iglesia que esté llena de humo que esté sucia hermano cuando Cristo nos limpia cuando nosotros venimos a nuestro Señor y nos limpia bendito Jehová y nos perdona todos los pecados dice que ese demonio ese hombre ese viejo hombre ese espíritu se va a lugares desiertos bendito Jesús y va por allá y mira de momento viene otra vez al tiempo viene a ver cómo está la casa bendito Jesús y si tú lo dejas entrar eso quiere decir que hay posibilidades hermano entonces tú te tienes que mantener en la santidad tú tienes que mantener tu casa limpia tienes que mantener mira buscando la presencia del Señor como en ayuno en oración diciendo Dios mío yo soy enfermo diabético pero mira yo voy a hacer tantas horas de ayuno y no voy a desayunar pero esas horitas que hay gente que son diabéticos y el doctor los mismos doctores le dicen tienes que comer cada dos horas bendito Jesús bueno entonces tú te levantas por la mañana y si tienes que comer cada dos horas cada tres horas le dice Dios mío yo soy de esta manera así porque mira mi madre es diabética y entonces ella si no si no comen dos o tres horas los labios y pega se marea y yo personal mismo la he llevado a ella morimunda al hospital bendito Jesús me dice ella tú eres como un ángel mira que Dios te envía Dios te manda porque yo a veces estoy aquí que me voy a morir y tú siempre apareces bendito Jesús una vez la llevé a un hospital gloria a Dios y allí estaba ella abomitando y haciéndome unos papeles diciendo mira si algo me pasa a mí tú que eres el mayor me decía bendito y mira esto no lo ve nadie esto no lo ve mi padre esto no lo ve otro familiar esto no lo ve mi hermano esto lo veo yo bendito Jesús porque porque a mí el que me dirija a mí el que me dirige es el Espíritu Santo bendito Jehová y hemos visto hemos visto sufrimientos de otras personas gloria a Dios pero cuando tú vienes a los caminos del Señor el Espíritu Santo es el que te mueve a ti de izquierda a derecha para adelante pero para atrás nunca bendito sea el nombre de su par cielo gloria gloria Dios aleluya nos puedes llamar al 857 615 2873 y acuérdate que lo que te voy a decir ahora grábalo bien en Estados Unidos y en otras partes del mundo se está alterando la cosa vamos a pasar por momentos más difíciles y más difíciles cada día eso de avivamiento y de prosperidad eso no va hermano eso lo que viene es puro fuego y viene fuego del cielo dice la Biblia así nosotros no es que estamos echándole miedo ni que tenemos que estudiar tenemos que trabajar tenemos que seguir adelante y vivir una vida gloria a Dios con la sociedad bendito Jesús sí pero mira en santidad que tan difícil es eso orando vienen los sobrinos a visitarte viene un familiar paz bendito Jehová entra a las casas de ellos comparte con ellos y seguimos mira pero viviendo de una manera agradable en paz con Dios en paz con los hombres bendito Jesús pero lo que le voy a decir hermano es que viene guerra todo se está preparando estamos viendo la apostasía ahora mismo en las iglesias los que predicaban santidad hoy predican billetes bendito Jesús y no importa el hermano se pegó con 50 mil pesos déjalo que agarre y tome el de esto de los coritos y de la de tú me entiendes tome todo el control aquí él va a responder con el pago de la iglesia y con los biles o sea ya el Espíritu Santo ahí no manda sino que es el hermano que se pegó la lotería o el hermano que cogió un caso que le llenó la mente al pastor de cosas entonces tú miras para el lado gloria a Dios y ya entonces los que vivían en santidad ya no viven en santidad hoy viven en libertad en libertinaje hay poder en nuestro Señor y quiero y permanezco en la fe la cual a mí me criaron bendito Jesús gloria a ti Padre Celestial hay poder en nuestro Señor y no voy a doblar rodillas ante los baales ni estatuas ninguna tenemos que ser valientes si porque hay que ser valientes y solo solo los valientes lo arrebatan el cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan pero lo dicen con ese desánimo que si viene de momento el gobierno y les dice suelta tu Biblia dame acá y postrate como estuvimos leyendo aquí en Daniel bendito Jesús y se postran también no y prefieren tenemos que ser mira Daniel prefirió que lo tiraran en el el osno antes de que se postrara estatua o a los dioses bendito sea el nombre de Jesús que tú vas a hacer que vamos a hacer vamos a ser verdadero guerreros verdaderos guerreros del 2013 y de los años que vengan por encima de nosotros si Cristo no llega antes bendito Jesús gloria a ti padre amado dice el varón evangelista Roque esto que le digo es para la gloria de Jehová no es para enseñar enseñarme sino que para testimonio porque el pueblo tiene que aprender a conducir a sus hijos mis hijos ha sabido ayudar dice hasta 34 días ayunar ha sabido ayunar hasta 34 días ayunar ayuno y solo tiene 10 y 12 años y vuelvo y digo la honra y la gloria sea para Jehová lo digo para que el pueblo despierte bendito sea el nombre de Jesús y vamos a preparar estamos preparando un programa la cual estará todos los martes a las 10 de vamos a poner creo que de 10 a 1 de 10 a 12 de 10 a 12 de la mañana hablando que la iglesia tiene que ayunar y no solamente una vez al mes la iglesia si puede ayunar mucho más que una vez al mes mejor todavía porque hay yugos que no rompen si no es con ayuno y oración bendito sea el nombre de Jesús el mismo Jesús de Nazaret gloria a Dios dijo hasta cuando soportaros pero porque había un demonio que no pudieron echar fuera y aquí hay un pastor en esta área bendito sea el nombre de Jesucristo no voy a decir nombre pero le dio un appointment a una persona para que viniera el otro día porque se fue en demonio para su casa y entonces que está pasando ahora no le dice ven este olvídate no eche la ofrenda hoy ni del diezmo sino que traerlo la semana que viene para eso si tan rápido hay poder en nuestro señor gloria a ti padre celestial y él dice que no lo dice que tiene un niño de diez y de doce años de edad que han sabido ayunar varios días hermanos si es que tenemos que tenemos que ponernos las pilas en el ayuno y oración ayuno y oración gloria a Dios y vamos a hacer un flyer vamos a hacer unos flyer para que el pueblo el que se quiera el que se quiera unir en este ayuno que vamos a estar haciendo bendito sea el nombre de Jesús lo voy a anunciar ahora que nos apunten vamos a poner una página de registro gloria a Dios para hacerlo un poco más este privado bendito Jesús y aquellos que quieran unirse al ayuno pues van a llenar esa aplicación gloria a Dios para saber quienes somos y así los presentamos delante de Dios y ayunamos unánime en el espíritu bendito Jesús hay poder en nuestro Señor dice hasta 34 días ayunado bendito y lo dice para la gloria y la honra de Dios no para gloriarse hay poder en nuestro Señor así que nos puede llamar mira hermano nos puede llamar evangelista Roque Castro nos puede llamar tenemos minutos todavía bendito Jesús nos puede llamar al 857 gloria a Dios y así puede salir el aire gloria a Dios están los números de teléfono pueden llamar gloria a Dios aquellas personas que están también escuchando pueden llamarnos al 857 615 2873 con un testimonio bendito Jesús o simplemente hermano por lo estoy escuchando y nos estuvimos gozando gloria a Dios desde comenzó la programación bendito Jesús y nos estamos gozando en el Señor no en nosotros en el Señor como dice el evangelista Darwin Méndez de Brooklyn New York gloria a Dios nos puede llamar varón y entonces saluda al pueblo bendito Jehová hay poder en nuestro Señor gloria a Dios tenemos la llamada bendito Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga amén saludo saludo también a todos los que están escuchando bendito Dios te bendiga varón y gracias por llamar estamos en el aire amén yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga pueblo este es el evangelista Roque Castro queremos decirle que el pueblo tiene que ayunar y orar estamos en los últimos días sabemos que Jesucristo ya está pronto de llegar yo le aconsejo pueblo que sin santidad nadie verá al Señor y tenemos que meternos todos juntos las iglesias para poder comprar estas cadenas que Satanás ha querido poner en su pueblo sabemos que el pueblo está desmayado y no quieren orar ni ayunar ya a los buenos le dicen malos y a los malos están llamando buenos amados pueblo yo quiero decirle que ustedes si no se ponen en su lugar como hermanos seguidores de Jesucristo para comprar estas cadenas Satanás le va a ganar la victoria a muchos pastores que me oyen tenemos que conducir a nuestras ovejas como Dios manda en santidad a lo malo hay que decirle malo a lo bueno hay que decirle bueno así que yo le afronteo en el nombre de Jesucristo que se une a esta misora y empecemos todos juntos a suplicar a Jehová el perdón de nuestros pecados para que a quien nos perdone y volvamos otra vez a la senda antigua donde tenemos que estar caminando perechito en el nombre de Jesucristo para mí ha sido un placer darle mi testimonio yo fui sano de Sida hace 24 años la gloria sea para el Señor ahí en Ponte Puerto Rico y verdaderamente no vende el evangelio porque yo sé que sin santidad nadie verá al Señor mi nombre es Jorge Castro y estamos aquí a la orden y todo lo que le escribo a misora no lo digo para estactarme porque no me estacto sino para 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 testimonio porque la palabra dice que conduzamos a otros hijos en los caminos de Jehová para que cuando lleguen a Dios no se aparten de él y tenemos que diseñarles a que ayunen y oren el pueblo tiene que ayunar y orar porque hay generos que no tarden sino que ayunen y oración pueblo yo le bendiga no le quito más tiempo pero ha sido un placer pueblo despertemos envíale saludos envíale saludos allá a la familia de Ponce en Puerto Rico le enviamos saludos allá a la familia de Yauqui Ponce en el nombre de Jesucristo allá el pastor también Roberto Fuentes y nos está yendo en el nombre de Jesús esperamos pronto poder seguir dando testimonio a través de emisoras en el nombre de Jesucristo y pa'lante pueblo Jesucristo viene viene ya y no se olviden que en su santidad nadie podrá ver a Jehová pa'lante pueblo llamamos en el nombre de Jesús amén si quieres el sábado tenemos tiempo de testimonio de 7 a 8 de la noche y nos puede si quieres llamar y prepararte y eso y nos trae el testimonio así para que el pueblo esté pendiente y lo anunciamos desde ahora claro que sí dios te bendiga varón y gracias por tus palabras y muchas gracias y espero que sean pa'lante y no se olviden que su santidad va a ir al Señor y no cambien la palabra así que vamos a entrar a palo al enemigo al enemigo de las almas así que pa'lante por el cielo amén bendito Jesús gloria a Dios Dios te bendiga siervo bendito Jesús nos estuvo llamando evangelista Roque Castro bendito Jesús gloria a Dios que tiene su testimonio también bendito Jehová y le está enseñando a los niños desde esa edad 11, 12 años gloria a Dios a la palabra a como buscar la presencia de Dios y así es que estos varones de Dios buscaban también la presencia del Señor quien los enseñó Jesucristo gloria a Dios mientras estaba Jesucristo no tenía necesidad de eso pero hoy tenemos necesidad de estar buscando del Señor en súplica humillación en ayuno oración pero yo te digo fervientemente ¿por qué? porque fervientemente está por ahí el león el leoncito le digo yo el que se cree león que anda como león anda como como león bendito pero no es es un león es un gatito pero si tú te dejas para mucho para mucho es algo grande bendito sea el nombre de Jesucristo gloria gloria a ti Padre Celestial así que vamos con esta bendito Jesús vamos a seguir ayunando orando en el Señor y buscando de la presencia de Dios de día y de noche porque el enemigo quiere ser el estrago y tú sabes en dónde en la Casa Blanca el enemigo quiere ser el estrago tú sabes qué en la ley el enemigo quiere ser el estrago en Puerto Rico en todas partes del mundo bendito Jesús y qué está haciendo la iglesia está ayunando está orando el amor agape ¿ah? qué predicamos bendito sea el nombre de Jesús pastor pastor vamos a buscar del Señor vamos a aprender bien qué es lo que está pasando sí porque hay mucho mira no que que hay que tú sabes que hay que las leyes hay que respetarlas sí hay que respetarlas pero las leyes te tienen que respetar también a ti porque quién le paga el policía bendito sea el nombre de Jesucristo sea los trabajadores hay poder en nuestro Dios y entonces allá arriba allá arriba aquel pagó ya todo por ti bendito Jesús para que tú busques del Señor de día y de noche gloria a ti santo de Israel vamos con esta llamada y regresamos seguida y regresamos y regresamos a ti Gracias. 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 Gloria a Dios. Buscar a Dios. Buscar la verdad de Dios y sobre todo, todos tenemos que adorarle. Este mamá era adorarle, adora a Dios, no adora a las estatuas, no adores a lo que tú le crees que es lindo para tu vida, adora a Dios. Ese es el que merece el de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la gloria. Gloria a Dios. Levanta la mano y adora a Dios. Mira, tú sabes que David adoraba a Dios en la Biblia. Yo lo leo el otro día, aún en la cama, David adoraba a Dios, él estando en la cama, David adoraba a Dios. Imagínate cuántas veces David pensaba en Dios, que tenía que estar escribiendo el Salmo, tenía que estar adorándole, tenía que estar escribiendo canciones. ¿No entiendes? Esa es la mente que Dios quiere que uno tenga. Está pensando en esto pensar, en qué dice la palabra, dice en esto pensar, en qué, en Dios, eso es lo que tenemos que pensar, en Dios, sus palabras, sus estatuas, sus estatuas, sus estatuas, sus secretos, lo que Dios quiere. Bendito Jesús. Lo que Dios ha hecho por tu vida, que Dios ha hecho por tu vida, Dios ha hecho mucho por mi vida, mucho, y Él merece toda la gloria, Él merece que yo me postre delante del Dios verdadero, eso sí, delante de Jesús, que yo me postre delante de Él. Y le adore, que le dé la gloria, y que me siga enseñando, bendito Dios, en esta vida, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Porque todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere pagar el precio, nadie quiere someterse a Dios como es debido someterse. Pero sí hay gente que sí, sí se someten a Dios. Hay gente que sí se someten, hay pastores que sí se someten, hay evangelistas que sí se someten, hay profetas que sí se someten, tú me entiendes. Hay gente que sí se someten, y que Dios bendiga grandemente, no me quiera que estén en el mundo, bendito sea el Señor, que Dios bendiga grandemente. Siguen hacia delante, siguen peleando la buena batalla, siguen echando manos a la vida eterna, siguen echando manos a la vida eterna, porque Dios viene pronto. Jesucristo viene pronto. Sí mismo es. Y que Dios bendiga, y que Dios siga bendiciendo grandemente, hermano Poli. Amén, gloria a Dios. Así que. Dios te bendiga, hermano Poli, para adelante. Amén, hermano Darwin. Dios te bendiga, y cuida bien a tu hijo. Gloria a Dios, pues, y enseñale, bendito es Jehová. Estuvimos escuchando como este siervo evangelista, gloria a Dios, bendito Jesús, Roque Castro, no sé si estuviste escuchando, tiene un niño de 10 y uno de 12. Gloria a Dios, su familia, viviendo una vida en santidad, dejándole saber a él cómo buscar a Dios, bendito Jesús, de una manera ferviente. Como, mira, Enoch caminó con Dios, y a Dios le agradó, mira, Dios se lo llevó vivo. Y estamos hablando aquí del bisabuelo de Noé, un hombre que el abuelo, mira, también familiar de Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y esta gente, pues, mira, se enseñaban unos con otros lo que era la guerra espiritual, lo que eran los ángeles caídos, lo que era el pecado. Bendito, bendito Jesús, estamos hablando de miles y miles de años. Y entonces esto no puede, nosotros tenemos que seguir predicando las buenas nuevas a otras criaturas. Esta mujer, tú estuviste conmigo, hermano Darwin, donde esta mujer no sabía quién era el Cordero de Dios. Aquí en Lynn. Brenda. ¿Vivio a la iglesia? ¿Ah? ¿Vivio a la iglesia? No, esta señora que se nos acercó a Americana en el parque de Lynn y llegó pidiendo una ofrenda y oramos por ella y eso, y sí, se le dio la ofrenda también. Eso es así. Y entonces ella no sabía quién era el Cordero de Dios. Una señora de cincuenta y pico de años, ¿verdad? Tenía como cincuenta y pico de años. Y así hay gente allá afuera que no saben. Y así, pues, yo me voy a hablar con él. Pues, se ve, puedes hablar con él. He's with you all the time. The thing is, nosotros ignoramos. We ignore Jesus. But he's there. He died for us in the cross. Y le hablamos y le dimos esas palabras de aliento. Y ella lloró y ella se regocijó y esos demonios se estaban conmoviendo ahí y salieron fuera en el nombre de Jesús. Y se fue gozosa, bendito Jehová. Se fue gozosa. Y estos son, mira, cuando llega el verano, que hay buen tiempo, nosotros agarramos las cámaras y salimos a los parques, salimos a las calles a grabar, a predicar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y yo sé que este 2013 tenemos que duplicar, hacer lo mejor todavía, bendito sea el nombre de Jesús, para rescatar más almas y predicar en diferentes parques donde está el drogadicto, donde está la prostituta. Y así amarlos a ellos y decirle, ven acá, si a ti nadie te quiere abrazar, yo te abrazo. Aunque te metan la mano así por atrás y te quiten la cartera, tienes que saber cómo quitársela otra vez tú a él. Aleluya. Pero mira, buscar, tú me entiendes, demostrarle ese amor a Agape. Un amor verdadero. Un amor que fue el que Cristo dio en la Cruz del Calvario por nosotros. Se entregó completito por ti, por mí. Bendito Jehová. Dios bendiga una vez más a Evangelista Roque Castro, a su familia. Carmen Cisterna, por allá en Argentina. Bendito Jehová. Queremos enviarle saludos también a Isabel Rivera, cantante del Señor, adoradora, en otras palabras, adoradora del Señor. Alabanza de allá en Puerto Rico. Dios bendiga a todos los hermanos. Elizabeth Rodríguez, gracias por tu apoyo a este ministerio. Bendito Jesús. Y sabemos que hay varios hermanos conectados todavía ahí y escuchando a través de su celular, teléfono. Bendito Jehová. Queremos enviarle saludos también al evangelista Adán Rivera, que también nos escucha también a través del celular. Dios te bendiga, Adán. Y ya sabe que estás con nosotros segundo y cuarto jueves del mes. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere escuchar al evangelista Adán Rivera. Él estará con nosotros aquí el 14, el 14 de febrero y el 28 de febrero. Son los días del evangelista Adán Rivera. Ahora, anoche estuvo predicando Federico Matos. Nos gozamos aquí. Gloria a Dios. Mañana tenemos la hermana Araceli Méndez de 6 a 7 de la noche y de 7 a 8 de la noche. Quedamos que el varón Roque nos llama mañana a ver si confirma. Y entonces guarda mi número. Bendito Jesús. Guarda mi número de teléfono. Por ahí los contactos. Gloria a Dios. Hermano evangelista Roque Castro desde Persibania. Y nos estará llamando. Bendito Jesús. De 7 a 8. Gloria a Dios. Y de 8 a 9 de la noche. Bendito Jehová. Comienza el programa Nuevos Horizontes a las Naciones. Con el hermano Edwin del Valle. Él está ayudando a unos hermanos que están y gente, gente que está en las drogas. Él está ayudando a un pastor allá en Guatemala. Ayudando a un pastor en Guatemala. Y él está pagándole la renta a uno, a los que están allá en ese. Ellos tienen un sitio rentado allá. Los cuales ellos se vieron un poco en la finanza. Se vieron un poco de difícil. E iban a entregar. Iban a entregarle el local. Y entonces el Espíritu Santo se movió de una persona. Le dejó saber a otra persona. Y de otra persona desde Guatemala. Llegó aquí a Boston, Massachusetts. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. A las 7 de la noche. El sábado. Besos mañana. Con el evangelista Roque Castro. Que va a dar parte de su testimonio. Bendito Jesús. Y así aprovecha ese tiempo completo. Gloria a Dios. Y entonces el hermano Edwin del Valle. Se encargó de pagarle la renta y el local. A este pastor de Guatemala. Y ayudarlo. Y yo no te preocupes que te vamos a ayudar. Bendito Jesús. Y entonces vamos a traer una caja aquí. Él va a traer una caja para entonces los hermanos que están aquí por el área. Y quieran aportar. Trayendo aquí a este ministerio. Postrelostiempo.com incorporado. Postrelostiempo incorporado. En el 270 Broadway Avenue. Aquí en Riviere, Massachusetts. Estamos en el 270 Broadway Avenue. Riviere, Massachusetts. 02150. Estamos aquí para que usted traiga entonces comida en lata. Habichuelas, tuna, chicken en lata y cositas así, ¿verdad? En la comida enlatada para que entonces nosotros enviarle una caja de comida a estos hombres que están saliendo de las drogas, del alcohol. Una casa de rehabilitación. Él también tiene su programa aquí los sábados. Bendito Jesús. Los sábados. Gloria a Dios. Los sábados desde. Bendito Jehová. Él está con nosotros los sábados. De 8 a 9 de la noche. Amén. Dios le bendiga. Barón. Es Roque Castro. Este es para las 7 de la noche, ¿verdad? 7 de la noche. Sí. Mañana. 7 de la noche. Sí. Sí. Cuente conmigo. Amén. Barón. Gracias. Ok. Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches. Que descansen allá en la casa. Saludo a todos y al pastor allá. Igual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Confirmando el pastor. Perdón. El evangelista Roque Castro. Evangelista hermano Roque Castro. Gloria a Dios. Hermano Darwin. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bendito Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios le bendiga. Hay poder en nuestro Señor. Así que nos despedimos. Bendito Jehová. Vamos a hacer una oración. Y si hay una persona allá afuera que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor, bendito Jehová, de su vida, de su alma. Porque hay que escapar de la ira venidera que sobrevendrá sobre el mundo entero, dice la palabra. Día como ese, ni lo hubo ni lo habrá. Así que nosotros, aunque pasemos por lo que vamos a pasar, principios de dolores, dice la Biblia. Confiando en nuestro Señor. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, Dios bendiga. Queremos saludar también a el pastor Alexander Cordero, que él siempre retransmite nuestros programas en Radio Unción 91.com. Radio Unción 91.com. Allá en Chicago, Illinois. Dios te bendiga, pastor. Bendito Jehová. Hay poder en nuestro Señor. Y también los domingos estamos con el pastor Miguel Bravo, allá en Radio Luz 1150 AM. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Hay poder en nuestro Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Que se le bendiga. Amén. Estamos por, estamos por culminar. Vamos a hacer el llamado. Amén, hermano. Si usted quiere recibir a nuestro Señor, va a conciliarte, estás apartado, estás retenido. Bendito Jesús. Nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Cierra tus ojos en estos momentos y vamos delante de la presencia de Dios allá en el tercer cielo. Vamos para allá. Padre celestial, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que me perdone. Haz esta simple oración conmigo. Esta oración de fe. Repite conmigo. Padre amado, Dios todopoderoso, vengo delante de ti, pidiéndote perdón, Señor. He pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en estos momentos, Padre celestial, yo te pido que me perdones. Sí, Señor, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, Señor, gracias. Creo que tu hijo, Jesús de Nazaret, es tu hijo unigénito, que murió por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. He aquí mi corazón, Padre amado. Perdona mis pecados, Señor. Arrójalo en las profundidades del mar y nunca más te acuerdes de ellos, Señor, como dice tu palabra. Te doy gracias, Jehová, de los ejércitos. Envía tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo. A que me guíes, Jehová, a toda verdad, a toda justicia. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Se hiciste esta oración de reconciliación? O has venido por primera vez, has recibido a Cristo por primera vez en tu vida. Tenlo por seguro que allá arriba en los cielos hay fiesta. Dice la palabra que cuando un alma se reconcilia o viene a los pies del Señor pidiéndole perdón y recibe a Cristo como su salvador personal, hay fiesta en los cielos. Gracias, Padre amado, por esta alma, Jehová, por fe, Jehová. Ahora te digo, amigo, hoy eres mi hermano. Y te digo que entra a postrerotiempo.com, pulsa en contacto o llámanos al 857-615-2873. Te vamos a enviar literatura. Vamos a dar seguimiento. Vamos a buscar una iglesia donde quiera que tú te encuentres. Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, Europa. Gloria a Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero busca una iglesia donde se predique la verdad tal y como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú escuchas que dicen en el nombre de Jesús solo, en el nombre de Jesús solamente, sal de ahí cogiendo, muchachos. Busca una iglesia donde se prediquen en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Y cómo yo me doy cuenta por de eso? ¿Cómo yo me doy cuenta? Bueno, empiezan los coritos y todo parece igual. Alabaré, alabaré y todo parece igual. Y de momento entran y ahora viene el predicador. Cuando viene el predicador te va a decir, bueno, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ves que es que se parece? El enemigo se viste como de ángel de luz. Y de momento tú los escuchas a ellos que dicen en el nombre de Jesús y comienzan a leer. Entonces tú te paras y te vas. No te quedes, párate y vete. Porque Jesús solo, ahí no está el Espíritu Santo. Ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos creen más nada que en Jesús solo. Entonces te doy un consejo. Párate y busca una iglesia donde cuando tú te sientes, escuchen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo. Dice, ¡Amén! Y comienzan a leer. Esto es un consejo simple, sabio, que yo le doy al pueblo. Gloria a Dios. El evangelista Adán Rivera está llamando a que salude al pueblo. Estamos en vivo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. Aquí predicando las buenas nuevas del Señor. Ya le oigo, ya le oigo ahí que está gozoso. Yo llamando para dar un saludito al pueblo. Y para adelante y para el cielo, ¿verdad? Que no nos despleguemos de la Palabra del Señor. Porque la Biblia dice que los otros días vendrán engañadores. A ver, yo salgo de agua. O sea, salgo de muchas mentiras, muchos cuentos. Y el pueblo está cayendo en eso, lamentablemente. Pero que lo insolto, que vosotros vayas a mirar a Cristo. En el nombre del Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Y nuestra fortaleza viene del cielo. O sea, que nos acerquemos a Dios, nos metemos en la Palabra. Para entender quiénes somos de Dios y quiénes no somos de Dios. Sigue para adelante y para el cielo. Vamos a ser de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, evangelista Adán Rivera. Como les digo, lo puede escuchar todos los segundos y cuartos jueves del mes. Dios te bendiga, Adán. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es, lo puede escuchar a él. Los segundos estarán en febrero 14 y febrero 28. Para que lo escriba por ahí en la nevera. Que es la puerta que más se abre en la casa. Es la puerta de la nevera. Esa es la puerta que más se abre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Saludos a Chicago, Illinois. Pastor Alexander Cordero. Gloria a Dios. Sé que están saliendo de allá de un culto poderoso. Son las 10 de la noche en Chicago, Illinois. Si el pastor está en sintonía o hay algún hermano por allá y nos quiere llamar al 857-615-2873. Nos puede llamar. Estamos a cinco minutos para cerrar. Gloria a Dios. Y entonces venimos mañana una vez más transmitiendo en vivo desde aquí, desde el 270 Broadway Avenue en la ciudad de Riviera. Gloria, gloria a Dios. Así que, Pastor Alexander Cordero, si estás en línea, bendito Jesús, estamos esperando a ver si nos saluda. Saluda al pueblo también. Gloria a Dios. Hay poder en nuestro Señor. Que Dios es lindo y para siempre su misericordia. Sí, hermano. Yo te digo que busque una iglesia. Te reconciliaste. Que busque una iglesia donde se predique en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así es, hermano. Y sin santidad nadie verá al Señor. Intruye si tiene hijos y busca el Padre que quiera a sus hijos. Mira, le habla cosas bonitas. Le habla la verdad. Le habla de la Biblia. Le habla de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, un Padre, un Padre que no quiere los hijos, pues lo que le enseña es alcohol. Lo que le enseña es bebida, lo que le enseña es fumaera, lo que le enseña es droga. Hay padres que hacen hasta drogas con sus propios hijos en sus casas. Y eso, mira, eso es que están regocijándose el diablo ahí con ellos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tenemos, mira, el Padre que quiere a su hijo. Le enseña lo que es lo bueno. Le instruye al niño en el camino de Dios. Y cuando llegue a viejo, mira, este muchacho no se va a apartar. Bendito sea el nombre. Dios bendiga a todos, a todos los niños. Gloria a Dios. Allá los hermanos, los hijos de Roque, el evangelista Roque Castro, el evangelista Darwin Méndez. También el evangelista Adán Rivera, su familia. Gloria a Dios, que Dios nos guarde. Dios cuide nuestra familia. Bendito Jesús. Y todos estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a ti, santo de Israel. Vamos leyendo el pastor Alexander Cordero. Si está en sintonía, nos puede llamar. Vemos que Chicago y Linoise. Gloria a Dios. Y hay varios hermanos todavía conectados. Gloria a Dios. Hay poder en nuestro Señor. Vamos a leer aquí un salmo. Gloria, gloria a Dios. Hay poder en nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 91, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito Jehová. Santo, santo de Israel. Gloria a Dios. Saludos también, evangelista Elías Rojas, por allá en Rhode Island. Dios te bendiga, varón, a usted, a toda su familia y también a su ministerio. Lluviadefuego.com Gloria a Dios. Hay varios hermanos que tienen palabra del Señor y son de sana doctrina. Y eso es lo que hay que apoyar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Si no hay programa aquí, usted entra a Lluvia de Fuego. Y en Lluvia de Fuego también se va a gozar con las programaciones. Y también allá en Radio Unción 91.com. Gloria a Dios. Son emisoras que apoyamos. Y también está PostrerosTiempoChile.com. Allá tenemos segundo ministerio. PostrerosTiempoChile.com. Las cuales, cuando estamos en vivo aquí, retransmiten a nuestra emisora allá, a todos los hermanos allá en Santiago, Chile. Bio, Bio, Chile. Y gloria a Dios por todos los hermanos chilenos que nos escuchan. Bendito Jehová. Salmo 91 lee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el ángeles mandará, ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Amén y Amén. Gracias Padre Celestial, te doy Jehová. Porque hasta aquí, Padre Amado, yo digo, he veneser. Santo de Israel, te doy la gloria y toda la honra. Gracias Padre Amado, por cada uno de los hermanos, Señor. Cada uno de ellos, los pastores, evangelistas, misioneros. Todos, Padre, te doy gloria y honra, Padre Amado. Guárdalos, Señor. Que estén bajo la sombra tuya, Padre Amado. Altísimo Dios Todopoderoso. Dios de Abraham, Dios de Jacob. Te pido en estos momentos, Padre Amado, por si hay alguno enfermo, Jehová. O alguna persona, Padre Celestial, que se está sintiendo mal. Jehová, dolor de cabeza, síntomas de estómago, lo que sea, Padre. Te pido, Jehová, que tú te glorifiques en esta alma, Señor. Pasa, Padre Amado. Tu mano, Señor. Enviamos tu palabra, Señor. Hospitales, salas de emergencia, salas de operación. Escucha el clamor de esa madre, de ese padre, Jehová. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Padre Amado, por cada uno de ellos, Señor. Y envío tu palabra, Señor. Como aquel centurión, Padre Amado, que dijo, no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero si tú envías tu palabra, mi criado sanará. Envío tu palabra en el nombre de Jesucristo. Envío esta palabra en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Te pido, Señor, que también pases, Jehová, por los hospitales psiquiátricos. Liberta el cautivo, Jehová, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, pásate, paseate, paseate. Santo de Israel, paseate, paseate, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Envío esta palabra. Libre en el nombre de Jesús. Libre. Suelta a los diablos. Libre en el nombre de Jesucristo. Suelta esa mente. En el nombre de Jesús. Libre. Ahora. Santo de Israel. Glorifícate, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesús. En esa alma cautiva. En esta noche es libre. Santo de Israel. Libre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Paseate, 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 paseate. Hospitales psiquiátricos. Va liberando. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Ahí, ahí, ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jovencitas, jóvenes. Que el diablo lo suelta ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre Celestial. Y enviamos tu palabra, Jehová. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora te pedimos por aquellos que están privados de su libertad, Señor. Que están escuchándonos a través del teléfono, Padre Amado. O no sé, los medios, Padre Amado, que ellos tengan para escucharnos ahora mismo. Pero te pido por ellos, Jehová. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Santo de Israel. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre Amado, que si hay alguno pidiéndote perdón. Porque tú conoces, Padre Amado, un corazón contristo y humillado. A ese tú no lo rechazas jamás. Cristo oye. Dios oye la oración de un pecador arrepentido. Gracias, Padre Celestial. Escucha la oración de ese pecador arrepentido ahora. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra. Gracias, Padre Amado. Evangelista Roque Castro. Dios te bendiga. Él envía saludos al evangelista Alvin Torres Jr. Evangelista Roque Castro. Le envía saludos al evangelista Alvin Torres Jr. Dios le bendiga también de mi parte. Le enviamos saludos de este ministerio a todos los hermanos, amigos que estuvieron en sintonía con Estado. Postrerostiempo.com Yo estoy más que agradecido con cada uno de ustedes. Dios te bendiga, Darwin, allá en New York, en Brooklyn, New York. Dios bendiga al pastor allá en Chicago, Illinois. Dios bendiga a Manuel Almanzá Soto allá en Chile. Y también queremos enviarle saludos a California. Bendito Jesús a Eduardo. Eduardo allá en California. Dios te bendiga. Y manténgase en sintonía aquí en postrerostiempo.com La radio de los últimos tiempos. Y adelante y para el cielo. Así que mañana estamos otra vez en vivo. Estaremos aquí desde las 5 de la tarde. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Y muchas gracias por su sintonía. Dios le bendiga. ¡Gracias! Es tan duro decir un te amo y no escuchar lo mismo Es tan fácil decir un te quiero aunque no es verdad Y es irónico decir que no te mueres cuando mueres Pero es lógico decir que pasas y dejas de amar Es que la pura verdad me parece distinta Es muy distinta El amor no se puede ocultar No se puede fingir, no se puede comprar No, no, es que el amor viene del más allá El amor viene de Dios porque Dios es amor Y para amar es necesario tenerlo en el corazón No se puede fingir, no se puede ocultar Claro que no El amor no se puede comprar No, 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 no